No permitas que nadie te culpe por todo lo que sucede en tu familia. Ya Dios perdonó todos tus pecados. Él solo quiere glorificarse. En Juan 9, del 1 al 3 dice, Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que una creencia común en la cultura judía era que las calamidades o el sufrimiento ocurrían a causa de algún gran pecado. Jesús transfirió la atención de los discípulos de la causa al propósito y les explicó que la ceguera de este hombre no tenía nada que ver con el pecado de él o el de sus padres, sino que era para glorificar a Dios. En nuestro mundo caído, la buena conducta no siempre es recompensada, la mala conducta no siempre es castigada, y la gente inocente sufre muchas veces. Si Dios quitara el sufrimiento de nuestras vidas, cada vez que se lo pidiéramos, no seguiríamos a Dios porque queremos seguirlo, sino por comodidad o conveniencia, y nosotros debemos hacerlo por amor. Cuando nosotros suframos por causa de alguna enfermedad, tragedia o incapacidad, debemos tratar de no enfocarnos en el porqué de nuestras situaciones. Mejor pidámosles a Dios que nos dé fuerzas para soportar las pruebas, que nos muestre una perspectiva más clara de lo que está sucediendo y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.